Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches toda Venezuela, estamos en cadena nacional de radio y televisión, un saludo a toda nuestra patria, a los trabajadores, a las trabajadoras, a la juventud, a la mujer venezolana, a nuestros niños, niñas, estudiantes. Hoy lunes 12 de diciembre ya vamos cabalgando en el mes número 12, el día 12 del mes 12 de este año 2016 que ha sido un año de aprendizaje, de lucha, donde nuestra moral, nuestro espíritu todos los días lo que hace es crecer nuestra fe, nuestra confianza en el destino de nuestra patria. Un saludo a todos, estamos en el salón Simón Bolívar, salón de trabajo presidido por este cuadro maravilloso que siempre miramos de uno de los grandes artistas, que siempre es patriota, fue soldado del general Bolívar, colombiano, nacido en tierra de lo que hoy es Colombia, uno de los artistas más importantes, y que hizo este retrato del Libertador directamente de sus trabajos, sus bocetos, porque el Libertador posó para él, uno de los pocos artistas que en el mundo, el Libertador, o en nuestro mundo, el Libertador posó durante varias sesiones, hizo bocetos, trabajos. Ustedes saben que para la época no existía la fotografía, existía toda esta técnica de las artes plásticas, de la pintura, y uno de los cuadros más maravillosos, cuadro original, que preside desde allí, desde su espíritu histórico, este salón Simón Bolívar. Un saludo a toda nuestra patria. Hoy hemos estado, como siempre, trabajando lunes, intenso de trabajo. Estuve, hace unos minutos, tuve una conversación de una hora, por videoconferencia con el presidente Tabaré Vázquez, de nuestra hermana República Oriental del Uruguay. Le mando un saludo a todo el pueblo de la República Oriental del Uruguay. A los hijos del caudillo, Libertador, José Gervasio Artigas. Nosotros nos sentimos artiguistas, profundamente artiguistas. Estuvimos conversando todos estos hechos y sucesos que se han desatado en Mercosur. Muy buena conversación, tengo que decirlo. Muy positiva. Y bueno, nos hemos puesto de acuerdo en una ruta para canalizar la solución al conflicto que ha surgido. Resolverlo, como hemos resuelto cuantas veces otros conflictos, a través de la activación del protocolo de Olivos. Ya está activado el protocolo de Olivos para la resolución de controversias de Mercosur. Y ahora esperemos que en su desarrollo, en sus distintas fases, como lo conversé con el presidente Tabaré, haya resultados positivos. Venezuela es Mercosur. Somos Mercosur en lo económico, en lo social. Nuestra visión es la del sur, Suramérica. Más allá de los conflictos o diferencias que puedan surgir, nosotros tenemos que perseverar en el camino del sur, de la unión del sur. La unión económica, la unión cultural, la unión política, la unión integral del sur. Este sur que vio nacer a los gigantes de toda América. Porque cuando hablamos de los gigantes de lo que es América, tenemos que pensar en el sur, en Bolívar, en Sucre, en Francisco de Miranda, Bernardo Higgins, en José E. Barcio Artiga, en San Martín, en Huaycaipuro, en Tupacatari, en Tupacamaru, en Atahualpa. Tenemos que pensar en los gigantes del sur, nuestros padres fundadores. Estuvimos recordando que mañana se cumplen 100 años el nacimiento del general Srengni, líder de las fuerzas progresistas y de izquierda de Sudamérica. Y desde ya, bueno, recordamos y elevamos nuestra palabra de admiración por el general Srengni, que educó a toda una generación de uruguayos y latinoamericanos, que nos dio esta visión tan clara, como admiró a nuestro comandante Hugo Chávez al general Srengni. Desde la primera vez que fue en el año 94, recuerdo a Montevideo, el comandante Chávez llegó feliz, feliz de cómo se iba encontrando la idea de la patria grande, de los libertadores del siglo XIX y de los grandes líderes del siglo XX, como el general Srengni. Así que nuestro saludo al pueblo del Uruguay. Igualmente, bueno, hemos estado trabajando ayer domingo, Buen Domingo, programa número 74 de Los Domingos con Maduro. ¿Qué se llama el programa? En contacto con Maduro. Los Domingos, ¿con quién la pasas tú? Con Maduro. Programa bueno, ¿vale? Teníamos dos fines de semana que por razones de la pérdida física del comandante Fidel Castro no lo habíamos hecho. Estuvimos en el estado Miranda, en la parroquia Caucahuita, municipio Sucre, combativo municipio Sucre, activando varios planes. Y allí, bueno, hice el anuncio de un decreto de emergencia económica en el marco del estado de excepción vigente en Venezuela. Gracias a Dios, tengo el poder constitucional activado del estado de emergencia, del estado de excepción. Hemos podido afrontar, bueno, el pago y crecimiento de los salarios, de las pensiones, de los estatiques, enfrentar lo que es el pago de los compromisos internacionales de Venezuela, lo que es la inversión pública este año, la inversión en las misiones, en las grandes misiones, la creación de la gran misión Hogares de la Patria, la creación de los CLAP, todo gracias al decreto de estado de emergencia, estado de excepción, que esta constitución me da como presidente de la República, jefe de estado y jefe de gobierno. Gracias a Dios, tenemos este poder constitucional. Y ayer activé un estado de emergencia, un decreto, una orden presidencial constitucional como jefe de estado para la defensa de la economía venezolana, de nuestras finanzas, para la defensa del Bolívar, ante los ataques infames de las mafias que lo hacen desde Colombia y desde otros lugares del mundo. Quiero agradecer a toda Venezuela la comprensión en primer lugar, el acompañamiento y el apoyo que le están dando a todo nivel a esta decisión inevitable, inevitable, necesaria, radical que he tomado de sacar el billete de 100 bolívares de circulación y desactivar uno de los mecanismos de ataque a nuestra moneda, a nuestra economía, de las mafias colombianas, de la MUT y de la derecha internacional. Bueno, y se ha empezado a trabajar. Hay un conjunto de mecanismos. Ustedes saben que lamentablemente este ataque a la moneda venezolana tiene su base en un decreto, el decreto número 8 del año 2000 que se emitió desde Colombia y en Colombia, bueno, como tenemos que explicar, queridos compañeros, aquí me acompaña nuestro excelentísimo presidente del Banco Central de Venezuela, doctor Nelson Merentes, también nos acompaña el excelentísimo vicepresidente del Banco Central de Venezuela, economista José Salamán Can. Yo he puesto al frente de la comisión para el cumplimiento de esta orden en defensa del Bolívar y de la economía y del pueblo venezolano al ministro de Seguridad del Interior, Néstor Reveló Torres, Allí en esa comisión está incorporado el ministro Marco Torres, bueno, la vicepresidente y canciller, la ministra almiranta en jefa y bueno, el nuevo jefe de la SUDEBAM, licenciado Leóncio Guerra, el nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la República, el mayor ejército, Antonio Morales, conocido por ustedes, ayudante de CANDE, nuestro comandante Chávez, muchos años desde que se graduó de subteniente en la época, ahora es jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del país, bueno, y el ministro compañero Manuel Quevedo, que está hoy de jefe de guardia en el puesto de comandante presidencial, nuestro ministro de comunicación, hemos estado, bueno, hoy una reunión muy buena con la Asociación Bancaria de Venezuela, quien se incorpora a colaborar para que esta decisión que beneficia al país salga bien. Agradezco toda la comprensión y colaboración de todo el país. Ustedes saben que esto se debe, entre otras cosas, a una guerra financiera contra la moneda, contra nuestro país, para desestabilizar la economía, para desestabilizar la sociedad. Y tiene su base en algo que ya hemos conversado con el gobierno de Colombia. Y yo aspiro en el mayor espíritu del presidente Nobel de la Paz, nuestro Nobel de la Paz colombiano, Juan Manuel Santos, aspiro, como lo hemos hablado personalmente, ahora él viene de regreso de Europa, no hemos podido conversar con él, aspiro conversar muy pronto, aspiro que se avancen las medidas autónomas, soberanas de Colombia, que permitan corregir esta distorsión que daña nuestra economía. En Colombia, el Banco de la República, que es el banco central de allá, establece, por decreto, los sistemas cambiarios y establece el precio de las monedas a ser intercambiadas con el peso. Para todo el territorio de Colombia, excepto para la frontera con Venezuela, esto es un caso único en el mundo. Por ejemplo, el Bolívar en Bogotá cuesta más de 270 cada peso, perdón, tiene un valor. Por cada peso te dan un valor. creo que en estos días estaba por 270 bolívares. Por favor, consíganme con nuestro amigo la tabla que él me estaba mostrando el día de hoy. Este, pero en la frontera la autoridad cambiaria no es el Banco de la República. De acuerdo a este decreto, a tres artículos de este decreto, si no son las casas de cambio. Y en las fronteras todas las casas de cambio, sin excepción, están en manos de mafias. El pueblo de Maicao, el pueblo de Cúcuta, saben que es así. Y son mafias vinculadas a la ultraderecha anti-venezolana, anti-bolivariana. Y ellos han establecido una manipulación política, ideológica, no económica, sin razones económicas, del tipo de cambio para fijarnos lo que llaman el dólar Cúcuta. Y a partir de allí han creado una, ¿cómo se podría llamar? Una bicicleta con lavadora. Bicicleta con lavadora. Una centrífuga para extraer la moneda física, el bolívar venezolano, el billete de 100 bolívares, durante varios meses. Esto combinado con mafias internacionales que a través de una ONG contratada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha conducido una operación de ataque para dejar a Venezuela sin billetes. Yo he venido denunciando esto y he pasado de la denuncia a la acción. Acción dura, sí, lo acepto, dura, porque duro es la situación que nos han presentado y ante situaciones como esta no me tiembla el pulso de tomar la decisión más dura porque sé que cuento con la comprensión y el apoyo de la mayoría de este pueblo y de las grandes mayorías del país que quieren que salgamos de esta situación. por eso con la fuerza de ustedes yo me lleno de fuerza para tomar esta y otras que voy a tomar en el transcurso de los próximos días. Detrás de esto está la derecha que nadie tenga la duda más de 300 mil millones de bolivones se calcula y yo diría por la experiencia que tenemos es un cálculo hasta conservador. Hemos hecho una investigación este es un tema que yo hablé en agosto fue con el presidente santo cuando nos reunimos allá en el río Caroní en Puerto Ordaz él me mostró pruebas el presidente santo de cómo se estaba dando este tráfico de monedas inclusive me llegó a preguntar cuál es la opinión que usted tiene el presidente Maduro sobre esto ahí la única testigo que estaba presente era nuestra canciller me mostró pruebas fotos de cómo se estaba dando este tráfico de dinero en la frontera y cómo mucho de este dinero se iba para Brasil para Europa más de 300 mil millones de bolívares calculamos de moneda de 100 bolívares en curso legal de billetes de 100 bolívares en curso legal en Venezuela lo sacaron a partir de la centrífuga cucuteña y de Maicao a partir de esa centrífuga por eso esta decisión es inevitable inapelable y yo voy con todo que se queden con su billete allá en Cúcuta en Maicao las mafias que se queden con su billete le quemé las manos a las mafias con esta decisión y la voy a mantener con toda la firmeza y yo pido el apoyo del pueblo de Venezuela de la juventud de los trabajadores de las trabajadoras pido todo su apoyo ahí están como locas las mafias nada más hoy en la mañana y en la madrugada capturamos 64 millones de bolívares que estaban pasando por trocha y por camino por eso he decidido cerrar la frontera con Colombia 72 horas a partir de este momento queda cerrada la frontera con Colombia nuevamente por 72 horas y el general en jefe padrino ya coordinado con el ministro de defensa Villegas de Colombia para acciones conjuntas del ejército de Colombia y la fuerza armada nacional bolivariana para perseguir a todas estas mafias del lado colombiano y del lado venezolano para que se les queme el billete ya porque bastante daño que le han hecho a la economía venezolana y usted me dirá como daño claro daño afectando el valor de nuestra moneda desapareciendo la moneda de 100 bolívares de las calles y después quisieron atacar el sistema de credicar el sistema de puntos de venta de puntos de pago y el sistema de internet es un ataque contra usted querido compatriota es un ataque contra Venezuela así que esto es una medida necesaria inevitable que tenemos que ir revirtiendo en todos los sentidos es la primera de una serie de decisiones y de acciones que vamos a tomar desde Venezuela para defender nuestro bolívar nuestra economía y a nuestro pueblo con Colombia hay que seguir coordinando nuestra canciller tiene las mejores y excelentes relaciones con la canciller Holguín de la República de Colombia hay que seguir coordinando para que se resuelva este tema en Colombia ¿verdad? en ningún otro país del mundo esto existe que las casas de cambio en manos de unas mafias establezcan cuál es el precio de la moneda de una frontera y desde esa frontera después todas las mafias internas de la MUT de FEDECAMARA de Consecomercio establezcan ese cambio y quieran perturbar la vida de ustedes queridos compatriotas o no afectan la vida ustedes ganan este año ya ha aumentado cuatro veces el salario y el sexta ticket y no le hacen salir y agua que se dice su salario está mafia ¿quiénes son los afectados? ¿quiénes son los que más pierden? los que trabajan los trabajadores los pensionados las trabajadoras los profesionales Venezuela que le están queriendo imponer a nuestra patria un modelo económico salvaje dirigido por las mafias de Colombia por las mafias de Miami no así que tenemos que tomar medidas drásticas 72 horas he dado para el depósito y el canje en la banca pública y ahora la abro a la banca privada depósito y canje y luego habrá 10 días para de acuerdo a los mecanismos establecidos por el banco central de Venezuela hacer el canje y el depósito del dinero pero en 72 horas ese billete se desmonetiza de Venezuela para golpear duro a las mafias yo quiero decirle primero agradecer a los transportistas del país que hoy día en una rueda de prensa extraordinaria ojalá pudieran abrir esas puertas porque está haciendo calor por favor y más abrir estas puertas por favor para que circule el aire yo quiero agradecer a los transportistas mis colegas queridos hermanos y hermanas porque oí una rueda de prensa que me conmovió ellos salieron a decir que ellos ponían a disposición del banco central de Venezuela el sencillo que ellos manejaban para enfrentar los próximos días hasta que ya entre la nueva moneda de 50 de 100 y el nuevo billete de 500 en circulación así es que reacciona un pueblo cuando está en una circunstancia difícil cuando tiene que tomar medidas radicales y duras para restituir la salud de las finanzas y de la moneda y de la economía nacional así reacciona un pueblo gracias hermanos y hermanas del transporte público tómenle la palabra mañana ya se van a reunir a primera hora de la mañana con las federaciones del transporte público del transporte venezolano para ver cómo se coordina eso tan bonito ese gesto tan bonito quiero decirle a los pensionados y pensionadas de nuestra patria que cuentan con toda la protección ten tranquilito y tranquilita porque para ustedes todos afortunadamente hemos ido bancarizando entregándole su tarjeta bancaria a todos nuestros pensionados ustedes tranquilos que yo los protejo nosotros los protegemos a todos nuestros pensionados tranquilos les hemos pagado completico tres meses de aguinaldo ya nos hemos fallado cuatro veces le he aumentado las pensiones este año y estoy pensando arrancando el primer trimestre con nuevas cosas para nuestros pensionados vinculados a los CLAT a las medicinas y otras cosas pensando porque el 2017 y el 2018 tiene que ser año de despegue de recuperación de levantamiento de fuerza de expansión de nuestra economía de nuestra sociedad de las misiones de las grandes misiones pensionados con TAC con todo nuestro apoyo y protección los comerciantes que manejan lo que llaman técnicamente el menudeo menudeo que le dicen bueno manejan mucho efectivo no digo los bachakeros no los bachakeros con TAC con la aplicación de toda la ley el comerciante hay que protegerlo de manera especial ya el presidente del banco central de Venezuela me hablaba de algunas medidas de protección especial perfecto hasta que ya bueno entré en circulación en los próximos días como va a entrar en circulación la nueva moneda de 50 está bien bonita ¿verdad? ¿no trajiste una por ahí? la nueva moneda de 100 bien bonita también el nuevo billete de 500 y queden con su billete de 100 allá en sus almacenes en Cúcuta en Maicao y en Ucrania hasta que vayamos estos días con este golpe que acabo de dar estabilizando normalizando hay un conjunto de medidas bueno que se irán anunciando para apoyar pues al comerciante que está moviéndose y necesita el menudeo al que vende el perro caliente ¿verdad? en la calle al que vende la empanada y la arepa en la mañana en la tarde en la noche a los restaurantes ¿eh? a los vendedores de gasolina una gasolina ustedes saben que es muy barata entonces uno llena la gente llena su tanque y deja el billete de 100 completo ahí todo eso va a tener solución a nuestros campesinos a Biscucuy por allá San Fernando de los pueblos allá bueno primero máxima conciencia máxima comprensión y máxima protección desde aquí hemos hablado con la banca privada está la banca pública bueno para incrementar el pago en dinero electrónico por tarjeta así que se le dice ¿verdad? pago por tarjeta el dinero electrónico afortunadamente Venezuela tiene un buen nivel de desarrollo vamos a expandirlo ahora vamos a dar facilidades en la banca pública que es gigante ¿cuál es el banco más grande del país? el banco de Venezuela nacionalizado por el comandante Chávez y que funciona en un alto nivel de estándar puede mejorar más seguro vamos a dar ¿cómo se llama? incentivos para todo el que pague en moneda electrónica en los próximos días el resto de diciembre vamos a darle un premio o dos premios o tres premios o veinte premios incentivos incentivos al pago ¿verdad? por la vía electrónica si usted tiene su dinero porque gente tiene sus pacas de dinero en su casa porque lo sacó ¿verdad? el búho por ejemplo sacó en estos días 30 mil bolívares va tranquilamente y lo deposita chévere y le queda en su cuentica ahí y sigue manejando su cuentica con sus 30 mil bolívares aquí nadie va a perder su dinero el único que va a perder su trampa las mafias que le he quemado las manos en Cúcuta y en Maicao pero el pueblo no va a perder ni medio así se lo garantizo a nuestro pueblo ni medio va a perder nuestro pueblo ni medio y menos que usted que trabaja compatriota y usted menos tenemos que salir de esta situación ¿vale? tanta maldad junta tanto cálculo para hacer daño a la economía a la finanza jueguen limpio ¿vale? si quieren jugar a la política jueguen con un mensaje con una palabra con capacidad de gestión no haciéndole daño todo el tiempo y calculando el daño al país a la gente ¿no? así que todos deben estar muy claros del apoyo irrestricto al que trabaja al trabajador a la trabajadora al estudiante al transportista al pensionado al comerciante al que vive con su trabajo de su trabajo y crea su riqueza con sus manos todo el apoyo por eso agradezco a la asociación bancaria de Venezuela todo el respaldo que me ha dado el día de hoy totalmente de acuerdo los banqueros llegaron a decir era la hora de hacer eso ah que eso puede crear una perturbación bueno pasemos la perturbación yo estoy seguro que con la conciencia y la colaboración mayoritaria de toda Venezuela estos días de adaptación los pasaremos bien el que se ponga a jugar con utilizar estos días de adaptación para generar algún problema ahí está Néstor Reverol está el SEBIN y las autoridades para actuar es momento para unirnos y darle un ejemplo a las mafias colombianas de Cúcuta Maicao a las mafias que han atacado nuestra moneda que Venezuela está unida en defensa de su moneda y su derecho a una economía de prosperidad de tranquilidad así que vamos a incrementar el intercambio electrónico vamos a premiar hablen con la asociación bancaria hoy en la noche y mañana en la mañana todo el que haga su depósito y después comienza a hacer sus operaciones por de aquí al 5 de enero el día que cambian a Ramos Alú dicho sea de paso se va se va se va bueno ese es otro tema perdón pido disculpas por distraerme pero de aquí al 5 de enero todo el que haga pago electrónico se le deposita una cosita ahí se le da un premio ¿verdad? y así vamos a fortalecer el sistema de pago electrónico de Venezuela comandante Chávez empezó un proyecto ¿te acuerdan? los TVCOM nosotros tenemos un proyecto tan grande como ese bancarizar a todos los CLAP tenemos que llegar compadre y además tengo una tecnología china única que es en China única y el primer lugar donde vamos a probarlas en Venezuela fuera de China bueno ustedes la van a conocer que nos va a permitir bancarizar hasta el último venezolano solo a través del teléfono celular o del carnet de las misiones y los CLAP que vamos a sacar en enero con el carnet con la tarjeta hogares de la patria o con su celular podemos pagar hasta un perro caliente en Plaza Venezuela o una hamburguesa en esa subida ¿te acuerdas? del cine que quedaba allí no sé si queda en la Torre Polar ahí queda todavía ¿verdad? en la calle del hambre se llama la calle del hambre el cine era un cine pequeñito que quedaba ahí ahora es un templo de nuestros hermanos evangélicos gloria a Dios entonces vamos entonces a trabajar próximas horas 72 horas de cierre de la frontera 72 horas para el depósito canje la moneda sigue en curso legal debe ser recibida en todos lados la moneda si va a pagar su gasolina mañana pague con su billete de 100 ¿verdad? y así por el estilo las autoridades monetarias del país el Banco Central y nuestro gobierno irán informando cada paso pido la máxima cooperación el máximo nivel de comprensión y de apoyo hace falta que podamos avanzar ojalá con el gobierno colombiano muy pronto quiero hablar con el presidente Santos apenas aterriza porque fíjense ustedes aquí está un bolívar en Bogotá cuesta 270 pesos te lo canjean por 270 pesos y en Cúcuta por un peso quiere decir que si usted se lleva todos esos bolívares para allá esto es inducido por las mafias ustedes saben quién está detrás de las mafias cambiarias no lo voy a nombrar aquí ustedes saben quién quiere decir que si usted hace una operación ¿verdad? te lleva 3 mil pesos 3 mil bolívares en Cúcuta le dan 3 mil pesos ¿verdad? y eso lo lleva y lo cambia al peso de Bogotá se gana 810 mil pesos 270 veces más es una centrífuga pero que combina bicicleta con con lavadora es la economía criminal no es una economía que respete las reglas de juego de la economía de la oferta de la demanda del funcionamiento de la moneda y de la cooperación de dos países pues Colombia y Venezuela somos países hermanos fronterizos pero somos hermanos y los dos tenemos que hacer todo lo posible si eso sucediera en Venezuela contra Colombia yo tomaría medidas y desaparecería y prohibiría la existencia de un dólar y de un peso paralelo en la frontera no lo he permitido me lo han propuesto mil veces y no lo he permitido el presidente santo que sabe que yo actúo así y ha actuado así yo aspiro la reciprocidad de mi amigo premio nobel de la paz Juan Manuel Santos muy pronto y de nuestra amiga María Ángela Holguín y de las autoridades monetarias de Colombia ya basta no se le puede estar haciendo daño a un país donde viven 5 millones 500 mil colombianos y estudian y trabajan y viven aquí que llegaron sin nada a Venezuela la mayoría de ellos y hoy tienen su casa su apartamento sus muchachos universitarios su trabajo sus ingresos o no un país que parió al gigante Simón Bolívar que fundó Colombia acabemos con las mafias antes de que las mafias acaben con nuestra economía y con nuestra patria como hicieron en 1830 con la traición a Bolívar así que yo felicito a las autoridades monetarias felicito a nuestro pueblo y pido máxima firmeza que nadie se deje manipular esta medida era inevitable necesaria y estoy seguro más que seguro tengo la certeza absoluta de que de esta medida y esta decisión vamos a salir más fuerte desde el punto de vista monetario financiero y económico y las mafias van a quedar quebradas tengo un menú de opciones de decisiones a tomar activar en diciembre en enero en febrero porque nosotros tenemos que prepararnos para que el año 2017 sea un año de crecimiento económico de estabilidad económica de ampliación de la inversión social y de felicidad para nuestro país lunes 12 de diciembre vamos cabalgando un mes de diciembre de batalla como nos gusta a nosotros de combate sobre todo cuando combatimos y batallamos por la felicidad de ustedes de la mayoría de los hombres y mujeres que hacen patria en Venezuela gracias por el apoyo a todos sigamos en combate contra las mafias y sigamos venciendo hasta la victoria siempre Venezuela venceremos buenas noches a todos a Venezuela gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria y no Oh no no Gracias por ver el video.